Chandosa, ¿y si me acompañas a aprender a nadar? Sí, madrina Primero voy a empacar los juguetes de Chandosa Y después los míos ¿Y quién es esa perra? ¡Y nos fuimos! Bueno, ¿y por qué quiero aprender a nadar? Cuando yo tenía 11 años nos fuimos a viajar con mi familia Y una tía se ahogó Y desde ese... ¡Ah, mentira! Estaba viendo una película de un tsunami Y Tom Holland chiquito se ahoga Tienes una saliva Me encanta ese culo, mija Si te relajas, tu cuerpo probablemente flote Me está ahogando Una perra cogió mi chanquileta Pero no estás enamorada, en vez Paso número 2 Debes aprender a volar Debes aprender a flotar Deja que tu cuerpo vaya hacia adelante Se murió ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Todo! Relajarme, relajarme Yo le caigo mal al agua Si no lo hago, mi mamá es una hijueputa Luego empujas con los brazos Y vuelves a bajar Y un día escuché Que uno en una situación peligro Aprende Entonces voy a imaginarme Que yo estoy acá Y mi mamá se está ahogando allá ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamosita! ¡Doña Estela! ¡Dia, marica! ¡Mami! ¡Mamá, ayúdeme usted! Kimberly, si su merces asquienta No vea la siguiente historia Porque no sé qué me pasó Es que tragué mucha agua Y pasó eso No quiero que empiece a decir ¡Uy, qué porquería! ¡Estaba comiendo! ¡Qué asco! ¡Anoche oriné por el culo! ¡Cami no me omite! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iba a salvar a mi mamá Y me omite Me siento re mal Yo no quiero salvar a mi mamá Que coma mierda Se te ve el brazo tan largo ¿En serio? Y mi pipí ¿Será que voy? Hablo con el unicornio Está como triste ¡Todo está bien, Andrea! ¿Qué tal mi cuerpo no esté diseñado para nadar? ¿Qué tal yo no sea un humano si no sea una moneda? Lo mío es ser basquetbolista Lo mío es ser basquetbolista Paola y si su merced ahorita no tiene nada que hacer Se puede ver la serie que le recomendé Prime Video La de Primate Yo me la vi con mi mamá Y nunca había pasado tanto tiempo con ella sin pelear Cumplió un récord en que ella no me dijera por tanto tiempo que yo era una excepción para la familia ¡Un aplauso! Es tan lindo cuando existe un sentimiento Y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte ¡Tú puedes, Bruno! Se metió en mi vida personal ¡Suscríbete al canal!